Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro Call Shot 3 vs 3, primer combate del día de hoy, Surka Shoku Eni. Equipo bastante loco, porque turno 1 el Surka viene a por todas tipo, voy a matarlos así de risa. Y el flaco tampoco es que tenga una resist, wow, bestiales no? Una cosa de locos. En mi equipo tenemos al Sr. Portal, sobre 300, Fudoagi, con 2 nebulos o turnos impares, puede hacer bastante daño. Acá le da un poco de lag y le pega un poquito al Surka, pero no gasta todos los PA que tiene, así que como que le pudo haber hecho un poco más de daño. Luego tenemos a Matsuma, Ocra 200, que también va de Aji, no hay muchos Ocras de Aji, pero por lo que vi, pegan bastante bien si te agarran, o sea, te cogen fácilmente. Acá evoluciono, la arpo, una marea, un salitra del Surka, le bajo daños, lo cual viene bastante bien, encima tiene olfato. Veamos cuánto pega, un alfino, contragolpe, un espíritu, dominio y una lanza corrupta, o sea, no pega una garcha, así de risa. Portal tenía resist normales, tampoco es que estén, wow, privadísimas las resist, pero tampoco es para pegar tampoco, Sr. Surka. Acá el Chopu se da potencia, tiene una banda de PA, les mete ira, les mete destino, da gaso y no los logra matar a Portal, tipo, es inmortal. El Sr. coloca Portal, es distribución y se comienza a curar bastante bien, como pueden ver, Chopu, un turno y básicamente violadísimo. Creo que tenía escudo Capi, si no me equivoco, porque ese abordaje pega bastante bien, y eso que entré con ese de resist elementales. Así que, este daño tampoco es que sea, wow, pero se nota, se nota un escudo interesante. Acá el Surka coloca su ruletita, se da golpes críticos, pega en masa, le vuelve a pegar a Portal, no lo logra matar otra vez. Matsu aprovecha y remata al Chopu. La hizo bastante bien acá, de paso le pega un poco a Lenny, un poco bastante bien, ese daño me gustó. Acá el Tito Portal, aprovecha sus portales, le mete con Juro al Surka, Martillo de Moon de 1800, así de risas. Ese turno impar, si se puede ver, el Lenny acá cura un poco en masa, de paso nos pega a todos, así de risas. Acá, estoy viendo que hacer, y dije, bueno, le hacemos focus al Lenny y lo matamos. Un abordaje que sale crítico de 900, coloco dos torretas, que es una jugada muy, muy jodida. O sea que, tranquilamente, después lo voy a necesitar y es un embole. El Surka va y remata a Portal, o sea, raspando lo mató porque tenía una banda de PA. Porque si no, tristemente ese Surka se cambia de celta, así de risas. Yo no sé qué carajo estaban diciendo los franceses, y yo les puse GG Easy o algo así, solo para romper las bolas. Cuando empiezan a hablar en francés y no les entiendo, tipo, por si las moscas, GG Easy. Ahí está, lo dejamos así, total. Ellos nunca van a entender lo que pensamos. Acá, el flanco viene cuerpo a cuerpo, no pega mucho, vuelvo a repetirlo. Y el okra, así de risas, me lo deja perfecto para meter liberación. Aquí se comienzan a poner locos los franceses por el GG Easy. Pero bueno, son unas risas hacer eso. Hay veces que se ponen re locos, te empiezan a bokear mal. Sea habla hispano o sea francés. Esto siempre. Ahora pasamos al siguiente combate, que aquí ya hay una cosa bastante desgraciada. Dos Sacros y un SRAM. Que no se note, que no se note ese auto win. Que no se note, por favor. Mi equipo es el mismo. Acá Matsu le pega al SRAM. Estando invisible, bastante bien. Uno de esos Sacros es tanque y el otro es de daño. El que está jugando ahora va a entrar de daños. Es de suerte, si no me equivoco. Y el otro es de ágil. Cuánta jugabilidad, ¿no? En un equipo. Me recuerda cuando hay dos sadis o más. O sea, no podés entrar con dos putos Sacros. Si uno que es tanque ya es complicado de matar. Imagínense todo. Y encima los peores que se dan sacrificio entre ellos. Se hacen aguantar entre ellos. O sea, es como que, no sé. Muy raro la cosa. Acá Porta le pega bastante bien al SRAM. Lo deja mitad de vida. Que eso tiene bastante bien. Hay dos putas espadas. Acá evoluciona el arco. Aprovecho los portales. Un abordaje que sale crítico. El Flaco se cura porque el Sacro lanzó un hechizo que no sé cómo carajo se llama. Y cuando le pegás al enemigo como que a su salión lo cura. Algo así es la cosa. El SRAM fue deshechizado en turno. Así que podemos aprovechar bastante bien. Cuando se haga visible. Matsu acá mata la espada para que no rompa mucho las bolas. Aunque el Sacro con los PMs llega. Pasa en portales. Me atrae o le pega a Pordak. Aunque va directo por el ocre. Lo quieren matar así de risas. Y yo dije, apa. Lo quieren matar. Y bueno, toca pensar un poco la jugada. Acá Portal está viendo qué hacer. Le da un lag mental un poco raro otra vez. Pero por suerte llega a jugar todo su turno. Por suerte tengo los portales abiertos. Aunque acá el desgraciado Sacro puede cambiar. O sea, ese hechizo no se cancela. Gracias a Ankama no se cancelan. Así que los dos lo pueden usar. Ok. Por suerte la espada me atrajo. Así que aprovechamos ese PM que me faltaba. Metemos un abordaje crítico. Un avistamiento. Larpo que le pega. Y poco más. El SRAM que se hace visible. Le pega con todo a Locra. Dos mortales. Concentración. Un miedo. Y para adentro del carro. Pacha, pacha, pacha. Es un turno que mataron a Locra. Ok, ok. Cuánta jugabilidad. Acá el Sacro me atrae. Me pega bastante bien. Buenos críticos, por cierto. Acá el portal aprovecha los portales. Les pega con todo lo que puede al SRAM. Pero ahora vamos a ver como odio muchas veces utilizar mi set. Y que pase lo que pase. Miren. Acá yo tengo el trabajo de matar a ese SRAM. Ya que dije, bueno, acá lo mato fácil, ¿no? Necesito que salga crítico y ya está. Ok. Yo dije, bueno, matamos a este y tenemos oportunidad. Sale crítico, perfecto. Dije, acá mato sobradísimo con una chasis y ya está. Crítico, no. 300, ya me ya sí sale crítico. Pero por menos de 100 de vida, el puto SRAM sobrevive. Y acá, básicamente, le baja unos 1.000, 1.500 a Portal. Cosa que nos jode muchísimo. La concha de la lora, ¿eh? Gracias, gracias, señor jueguito. Gracias, ¿eh? Acá como que el Sacro se confía y no remata a Portal. Así que el señor aprovecha. Coloca un tótem y se comienza a cuidar un poco. Como para aguantar y ver si puede hacer algo. O sea, si ahora Portal aguanta este turno, se va a curar full. Yo tengo el trabajo de rematar. Pero tenemos una puta espada acá. Encima el Sacro llega y le pega. Acá yo dije, bueno, acá mato. Me muevo. Coloco guardiana. Hago algo, no sé qué, no sé cuánto. Y acá dije, bueno, ya fue. Intentamos lo que se pueda. Pastiscafo, aspiración, guardiana. Lo curamos un poco. Le tapamos un poco el ángulo al Sacro. Que es el Sacro de este suerte. Pero no tiene cambio porque recién lo usó. Aunque lleva ese hechizo que no sé cómo carajo se llama. Condensación. Ahí está. Me matan a Portal y quedo yo contra esos dos petes. Que son petes. Por usar esa puta raza junta. No puede ser. Acá otra vez que cambia. O sea, cambia todos los putos turnos al parecer. Así de risas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué combate más raro? Aunque es malísimo. O sea, se nota que es malo. Porque usa la puta espada para aplacarme. Y me deja el lugar para hacer marea. O sea, que falta de inteligencia. Tipo, si me vas a aplacar, aplacame bien. Que gastes yo recursos. Varios recursos. Para desplacarme. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Jugadas raras. Acá el placo da Sacri. O sea, imagínense que tengas que ser un Sacro. Que te dé otro Sacro un Sacri. O sea, qué clombo. O qué traba lengua, es precioso. Acá el saco de vuelta a mi placa. Me coloca perfecto para la marea. Y yo digo, bueno, así cambia de raza si se puede ver. Porque tipo, no puedes hacer eso. No seas tan especial. Acá le pego los hechizos y ya fue total. Me matan así de easy. Quería dar pelea por hacer algo. Acá el Sacro me remata bastante fácil. Aunque le costó. Ya que va de tanque. Tuvo que usar a Chamanta y poco más. Ahora pasamos al último combate del día de hoy. Que estos combates fueron de ayer. Mi equipo es el mismo. Contra Zellor, Steamer, Surca. El Surca tiene la capa de YouTube. Esa capa que ni yo tengo. No me acuerdo ni que la tiene. En habla hispana. Pero es una capa interesante. Después el Steamer. Daños por empuje. Surca de suerte. Sin estimar. Y el Zellor es de Agi. Pero full retiro de peado. O sea, no sirven para nada estos Zellors. Porque no pegan una garcha. Sin ofender, chicos. Pero por favor. Los de Retiro dan asco. Dan asco porque son aburridísimos. Siempre lo mismo. O sea, muy bonito que tenga que hacer Telefrag. Que la raza sea complicadísima de usar. Eso lo acepto. Pero que seas de Retiro. Desperdicias el potencial. No mereces ese poder. Recuerda al meme. No mereces este poder. Acá. El Steamer. Bueno. Tactiquilla Evolución. Ya turno 1. Usó una guardiana. O sea, que sentido. Usar dos torretas turno 1. Y para que la guardiana. Tipo. Nadie está tocado. Nadie está con daños. Y encima. Si te querías curar. Al menos. Colócate en ángulo. Para que te cure la guardiana. No seas tan especial. Dios mío. Por favor. Esta gente inseria que usa mi raza. Así no me gusta. No me gusta. Aunque yo también soy un banco. Pero tampoco he conservado. Acá el portal aprovecha los portales. Y trae al Steamer. Pero tenemos mala leche. Que los portales están abiertos. El flaco aprovecha. Y comienza a quitarnos PA. Así que bueno. Estamos turno 2. Veamos cuántos turnos voy a poder jugar tranquilamente. Mi turno. Comenzó el turno 2. Veamos. Veamos. A ver. El Surca por lo menos está un poco lejos. Aunque tiene al Surca. Ahí cerca. Perdón. Tiene al Locra ahí cerca. Lo puede ir bajando. No sé. Vamos a ver qué onda. Por suerte el Steamer estaba bastante tocado. Acá Matsu le pega bastante bien al Steamer. Lo deja a menos de 400 de vida. Si no me equivoco. Así que podemos aprovechar y matarlo. Y ver qué onda. Voy avisando que en este combate no hice mucho por el pajero ese del Zellor. Que básicamente rompe las bolas. Acá otro turno más. Que me dejáis móvil. No tengo PA. El Surca mató a Portal. Así de risa con los portales. El Steamer. Vean la jugada que hace. Coloca una sana. Una sana. Una espumita. No sé por qué carajo una espuma. Se aspira. Y la tactiquilla lo vuelve a mover. O sea. Que si notas ahí el cambio de raza. Sublime. Sublime. Mucha gente dirá. Ay. ¿Por qué criticas tanto? ¿Cómo te gusta joder a la gente? Chupamela. No puedes usar un Steamer. Que es una raza. Dentro de lo que cabe. Fácil. Entre comillas. No puedes hacer esas jugadas raras. Por favor. Yo como Steamer. Me duele. Me duele en los ojos. Y en el Kokoro. Por favor. Acá el Zellor. Otra vez. Que me quita. Banda de PA. Tengo tres. Y yo dije. Bueno. Acá tengo que hacer algo. El Surca está tocadísimo. Pero tengo que ayudar. O sea. Tengo que hacer que el Okra aguante. Así que tiene una guardiana. Aunque esa guardiana. Un poco jodida. Ya que cura. Un poco. Sí. Pero. Le jode un poco. El ángulo. Al Okra. Así que acá gasta. Dos PA. Tontamente. Gracias a mí. Gracias Star. Sos un genio. Y no le puede bajar. Suficiente vida al Surca. El Flak va. Aprovecha. Se tira suerte. El Zellor. Otra vez. Que me quita más PA. O sea. Que plaga. Comenzamos a turno 2. Y vamos a turno 5. Si no me equivoco. Que diversión. Madre mía. Willy. Compañero. Acá. No puedo hacer mucho. No tengo otra cosa que hacer. Así que tira una arco. Quería dar coraza al Surca. Perdón. Quiense hablar. Para que no se cure. Pero se logra curar. Y puta vida tete. Acá Matsu. Aleja un poco al Surca. Se cura un poco con absorción. Mete un topillo. Para hacer algo. Y bueno. El Surca va por todas. Se da full PMs. Golpes críticos. Un todo o nada. El cual. Básicamente. Le pego 441. El Surca. Ahora mismo. Tiene daños por 2. Si no me equivoco. Así que podemos aprovechar eso. Pero. Acá viene el Zellor. Rancio. Y me vuelve a aplacar. Y quitar PA. Ok. Yo dije. No me PA. Tengo que hacer algo. Mastisca. Fosperación. Coraza. Yamella. Guardiana. Que no lo tiene que curar. Y pum. Se muere. Gracias. Gracias. Al todo o nada. Se muere. Así que quedo yo contra este Zellor invalido. Que no sirve para otra cosa. Como pueden ver. No me está bajando nada. O sea. Decime vos. Como carajo me va a ganar. Capaz que si me quita. 300 por turno. Va a ser algo. Pero. Solo quitarme PA. Y no pegar nada. Tarde o temprano. Los voy a matar. O sea. Tenga la puta arco ahí. Acá me vuelve a dejar. 3 PA. Así de risas. Yo aprovecho. Que el arco está ahí. Le pego un avistamiento. Otro Telefrags. Me quita más PA. Acá sí. Acá sí. Que me está dando un asco importante. Ya que no me deja jugar. Suficiente PA para meter coraza. Que no se cubre. Que no le dé escudos. El arco le está pegando atondamente. El flaco. Acá otra vez. 3 PA. Que me quita. Y bueno. Que diversión. Que divertida mi jugabilidad en estos momentos. La estoy pasando de risas. Acá el flaco aprovecha la sincro. Por fin sirve para algo. Que me explota. Lo único que me pegó fue la sincro. Literalmente. Acá le meto un hachazo. No sale crítico. Pero bueno. Aprovechamos la Bastiscaf y la Guardiana. Que me curen. Y demás. No quería que se curen. No quería que aguante. Y a esto le queda muy poco tiempo. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si queréis ver más videos así. Comenta qué te pareció. Coméntame alguna que otra sugerencia. Para el siguiente videito. Y nada más. Gracias por ver el video hasta el final. Y nos vemos el día de mañana. Uf. Me cansé. Chicos eh. Nos vemos mañana. Buen día. Gracias por ver el video.